A ver, esto me toque. Es raro desde que lo oí. Es una esfera, parece. Es la música que se escucha desde la calle, señores. Es lo que ya está escuchando. Es una esfera. No es igual por los otros que está volviendo. Es una esfera, no es igual por los otros que está volviendo. No es igual por los otros que está volviendo. Oí, no. Es una esfera. Esta línea del norte está moviéndose al sur, lentamente. Esta línea del norte está muy alta. Alta, voy a tener que voltear.